Bienvenidos a Mejor Vida 99. ¿Ya no soportas sus mentiras e indiferencia? ¿Cada vez que sale ya no te sientes tranquila? ¿Hace tiempo que no te da cariño y atención? Tu espera terminó hoy. Este es el trabajo ideal para que deje al amante de una vez por todas. Esta vez te va a valorar y te amará como nunca. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Salsa picante. Puede ser verde, roja o cualquier picante que encuentres. Una hoja en blanco. Un rotulador de color negro. Y por último, una taza de café caliente. Usarás tu taza favorita, la que usas a diario. Ok amigos, comencemos. Vas a escribir el nombre y apellido de la persona que quieres quitarle lo infiel. Para que no te engañe más. En mi caso será Daniel Juárez. Lo escribirás en la parte de arriba de tu hoja. Daniel Juárez. Ahora, debajo del nombre, escribirás por los elementos. Por los elementos. Por los elementos. De la madre. Naturaleza. Y las bondades. Del picante. Elimino tu infidelidad y engaño. Elimino tu infidelidad y engaño de estar con tu amante. De estar con tu amante. Por último, escribirás tu nombre y apellido. Por último, escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Vivian Gómez. Por los elementos de la madre naturaleza y las bondades del picante, elimino tu infidelidad y engaño de estar con tu amante. Hecho esto, dibujarás un círculo en lo que escribiste. Así como te muestro acá. Para luego dibujar una X. Que significa la cancelación de esa relación que nada bueno trae. Agarras tu salsa picante y aplicarás encima del nombre de tu ser querido. Así. Vas a cubrir por completo su nombre. De esta manera. Con esto le quitarás lo infiel y las ganas de estar con esa amante. Recuerda que el picante lo puedes utilizar de cualquier forma. Puede ser molido o en salsa. Como lo he utilizado acá. Ahora vas a enrollar tu papel de esta manera. Hazlo con calma. Que estos trabajos no se hacen a la carrera. Ni con desesperación. Así. Luego metes tu hoja al café y lo vas a mover hacia la derecha. En este momento diremos estas palabras. Amor vuelve a mí con cariño. Y luego moverás tu hoja hacia la izquierda. Para quitarle sus engaños y mentiras. Al momento de hacerlo dirás. Elimino tu mala costumbre de estar con amantes. Que nada bueno trae a nuestra relación. Por último dejarás tu papel en tu café caliente. Esta será la combinación perfecta para hacer que no se caliente con otra mujer. Para que sus deseos solo te pertenezcan a ti. Vas a dejar que se enfríen un poco. Para luego tapar esta taza. Puedes utilizar un papel o una tapadera. Lo que tengas a la mano. Ahora que haremos con este trabajo. Lo vas a guardar en un lugar secreto. Todo el tiempo que quieras. En donde nadie lo pueda ver. Para que solo quiera estar contigo. Y no busque a nadie más. Y cuando quieras romper este hechizo. Sacas tu taza. Y vas a tirar el contenido en tierra. Puede ser en una maceta o jardín. La taza la puedes conservar. Con amor y fe. Todo es posible. Ok amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video. Dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer.